Mira, ese salario no es nada, es que, fíjate lo que está pasando, tú ahorita vas para el mercado y tienes que hacer mercado con 20 mil bolívares en el mes, nada más en las cuestiones de papel tu alé, este, por decirte jabón y cosas, pues pasta de dientes, ahí se te van 1.500 bolívares nada más, saca tú la cuenta, no sé cómo va a ser un padre, ¿verdad? que tenga un poco el muchacho, tenga que darle merienda, tenga que comprar el uniforme, tenga que pagar pasaje todos los días, darle pasaje a la esposa, o sea, realmente eso no es nada, eso es lo mínimo, no alcanza para nada.